antes lo hacen todos los milónicos si tu eres un campolista tu vas a agarrar la primera cuerda tu vas a agarrar la primera cuerda lo vas a hacer de un campolista para siempre entonces ahora tu tu van a agarrar la primera cuerda recuerda que este es el primer paso donde se puede tornar un mestre un campote ok? pero yo quiero que todos utenten tener esta idea en la cabeza No hay nada que practicar, no pensar cómo es difícil, cómo no puedo, no, cómo es posible. Que puede entrenar, puede gozar. Me gusta la puera, ¿te gusta la puera? Sí. Me gusta también, me gusta mucho. No tiene nada que puede tener la pelea, puede tener la música, de todos, de los amigos, personas que vienen a visitar. Eso es la puera. ¿Ok? Entonces, yo quiero que piense la importancia que tiene cuando trabaja en la primera parte. ¿Ok? Sí. Y después, otra vez, también, relájate. Relájate. Joga como juegas con los amigos, para todos los que no vamos pensando en matarme y ir aquí. ¿Ok? Entonces, ahora no juegas. Es una festa. Es de viva. Ahora, Pablo, que hace una fiesta. ¿Ok? Tiene que celebrar para gente. ¿Bueno? No. 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 ф ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!